En su más reciente informe semanal, el Consejo Supremo Electoral argumentó las razones por las cuales decidió cancelar la personería jurídica de los partidos Restauración Democrática y Partido Conservador. Según la entidad electoral, en el caso de los conservadores, el delito cometido fue haber anunciado que no participarían en el proceso electoral de noviembre próximo. El Poder Electoral aseguró que procedió conforme a la ley electoral a cancelar dicha personalidad jurídica en vista de que la causal número 4 del artículo 59 especifica que al no participar en las elecciones que se convoquen es causal explícita de cancelación. En el caso del PRD se le acusa de haber hecho modificaciones a sus estatutos para dar paso a la firma de una alianza de hecho ya fuera de los plazos delimitados por la ley. El documento también recuerda que el 28 de mayo vence el plazo de los partidos políticos para presentar sus externas a los consejos electorales departamentales y regionales. Explican que de las propuestas, la autoridad electoral deberá proceder a elegir a un presidente y dos miembros en cada uno de los departamentos del país. El dossier hace referencia también al porcentaje de cedulación en Nicaragua. La cifra oficial reporta que el 95% de los nicaragüenses posee cédula de identidad, uno de los países centroamericanos con cifras récords en este sentido. Detallan que se encuentran habilitadas 132 oficinas y 166 estaciones de cedulación. Según el texto de la semana del 13 al 20 de mayo, se realizaron cerca de 22.000 trámites en este sentido. 6.064 personas obtuvieron su documento por primera vez, 8.871 personas renovaron su cédula y 6.879 personas repusieron su documento. Marcos Medina, Noticias 12.